Los más de 200 trabajadores de Coca-Cola que fueron despedidos hace más de un año y medio en la fábrica de Fuenlabrada en Madrid han empezado este lunes sus cursos de formación para adaptarse a la nueva función de la planta que será un centro logístico. Es una reamisión para nosotros irregular y con ello ya contábamos porque la empresa lo estaba diciendo y es irregular totalmente. Nosotros estas irregularidades las llevaremos a la audiencia. Y es que creen que solo se trata de una estrategia de la empresa que no cumple la decisión de la audiencia. Que no dice eso la sentencia, la sentencia dice que los tienen que readmitir en sus puestos de trabajo y sus puestos de trabajo eran anteriores al ERE como estaban. Teníamos que haber entrado aquí lo primero, el día que sea tiene que ser aquí porque como lo incumple todo pues tendría que ser aquí en las mismas condiciones que estábamos y luego desde aquí pues hay que hacer formación o hay que hacer lo que sea, habrá que hacer lo que legalmente esté establecido, pero nada más. En esta situación las mujeres de los trabajadores de Coca-Cola se han concentrado a las puertas de la fábrica para evitar un posible desmantelamiento del campamento y de la embotelladora. La fábrica está totalmente intacta, de aquí no se ha sacado nada ni una máquina, está pues lógicamente las máquinas paradas llevan mucho tiempo y se supone que con un mantenimiento podría ponerse en funcionamiento otra vez. Seis sentencias nos avalan como centro productivo porque la fábrica está perfecta para producir. Coca-Cola Iberian Partners anunció este viernes que había cerrado con los sindicatos el expediente de regulación de empleo que fue anulado por la Audiencia Nacional tras haber alcanzado un acuerdo con un total de 423 empleados. El acuerdo, que ha sido avalado por la Audiencia, se ha firmado con las centrales sindicales, comisiones obreras, UGT, USO, CESIF y CGT.